En los próximos 21, 22 y 23 de marzo en Guayaquil se realizarán el curso de investigación de incendios y explosiones dirigido por el ingeniero en seguridad ambiental e industrial y perito también en incendios, Heriberto Moreira quien impartirá sus conocimientos sobre estos importantes temas. Hoy está acá con nosotros en nuestro estudio de En Boga, Heriberto, para darnos todos los detalles de este taller. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Bueno, primero, ¿cómo nace la idea de dar este curso? Mira, el curso de investigación de incendios nace por la necesidad propia que teníamos como región de tecnificarnos en la investigación científico-técnica de incendios. Circunstancialmente pude tener la oportunidad, comillas, de hacer el crossover, de ir a Estados Unidos a tomar algún tipo de conocimiento en el tema y nos hemos dedicado a repartirlo. Así de simple, creemos que la región merece el mejor nivel de investigación científico-técnica y es lo que estamos tratando de hacer. ¿Cuál es el objetivo principal entonces de realizar este curso? El objetivo principal es entregar herramientas, este curso, esta necesidad está enfocada a formar bomberos, a formar gente en fiscalía. Tenemos experiencia en el camino, hemos tenido la experiencia de formar a más de 160 bomberos en Ecuador, más de 140 policías, incluso chilenos. Hemos tenido la oportunidad de ir a mi segunda patria, Chile, y poder, de hecho, tengo un premio acá, un reconocimiento por parte del Consejo Regional de Comandantes a los bomberos ecuatorianos. Yo soy un instructor ecuatoriano, soy politán de bomberos de Ecuador, y para mí me llena de orgullo también hacer patria, representar a nuestro país en Chile y de manera muy afectuosa nos recibieron y nos fue muy bien. Su papá son chilenos, por eso el acento, porque ha habido ya muchísimos años, ¿no? Así es, siempre tengo que dar explicaciones, pero en realidad yo soy orgullosamente chiletoriano. Perfecto. Ahora, ¿qué conocimientos impartirán? Y a ver si Gonzalito nos puede ponchar también el premio para que pueda contarnos un poquito más del mismo. Mira, los conocimientos que se dan básicamente están orientados a poder identificar origen y causa de un incendio. Han habido casos emblemáticos en Ecuador importantes, casos que actualmente están en investigación. Hace poco el incendio de una fábrica de colchones en Quito. Claro, claro. La idea es que a través de la investigación científico-técnica podamos determinar el origen y la causa. Determinando origen y causa... ¿Y así también se genera prevención? Es que ese es el punto principal. En Ecuador, legalmente, los bomberos investigan incendios para hacer prevención. No puedo hacer prevención si no sé de qué padeo. ¿Cuál es la raíz del problema? Igual que un médico primero te examina para darte una recomendación. En cuanto a investigación en caso de incendio, de las explosiones también, ¿cuál es el panorama en el país? En Ecuador existen varios departamentos de bomberos de investigación ya creados. En Quito, en Hueyequil, son cuerpos de bomberos que están trabajando duro en el tema. Y deben trabajar duro porque son ciudades que tienen que hacer una prevención muy técnica, muy profesional. A cargo de estos departamentos hay gente profesional muy bien preparada. Entonces yo me alegro mucho porque en Ecuador ha habido una progresión importante en el tema. Estamos tomando en serio el tema. Estamos tomando en serio el tema, por fin, de los fuegos artificiales, tomando conciencia de que son explosivos. Y de a poco también atacando los puntos críticos que son los que realmente hacen que nos quememos a la raíz. Además de usted, como experto, también habrá otros expertos que van a impartir sus conocimientos. Claro que sí. Dentro de este curso también nos acompaña gente de la policía. De hecho, se hacen instalaciones policiales. Debo dar un agradecimiento muy especial al coronel Fausto Olivo. Él es el coordinador nacional de criminalística. Gracias a él, una vez más, porque siempre tenemos buena onda con la policía, siempre se facilitan las instalaciones, estas instalaciones de la policía en la PJ. Esto siempre se hace gratuito para la policía, gratuito para los fiscales. Y por eso hemos encontrado una mixtura, ahí un link muy importante con gente comprometida, como el coronel. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden inscribir? Está dirigido a bomberos por un mandato legal. Los bomberos en Ecuador necesitamos tener este conocimiento. Para aplicar bien la ley de defensa contra incendios como tal, los peritos de investigación de incendios que también recaen en ellos la investigación, policías. Tenemos más de 25 policías invitados, lógicamente gratuitos. Todos los primeros jefes vienen gratis. Nosotros hacemos cursos sin fines de lucro, sabemos que no es el camino de la fortuna. Nuestra labor es enseñar, no vender cupos, por decirlo de una manera. De acuerdo. ¿Y qué deben hacer entonces para inscribirse los interesados? Simple y llanamente entrar a la página conace.cl o buscarnos en nuestra página web o simplemente escribirnos a contacto, arroba conace.cl y lo guiamos encantado de recibir y tener un grupo importante para seguir sirviendo. Nosotros decimos aprender para servir mejor. Gracias Heriberto por compartir con nosotros esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde se llevará a cabo? Esto se va a hacer en las instalaciones de la PJ, en la calle Portete, al frente del actual consulado de Estados Unidos, en unas instalaciones preciosas de la publicidad. Bueno, muchísimas gracias. La invitación está hecha entonces. Amigos televidentes, pues bien, ya lo saben. Y antes de despedirnos, sí quisiera pedirle que haga una invitación para todos aquellos. Primero para nuestros televidentes, para que generen esa conciencia y para todos aquellos que puedan participar del curso que también lo hacen. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Los convoco a que participen del curso. Es un curso, insisto, al máximo nivel latinoamericano. Tenemos la presencia del único instructor de habla hispana por el momento internacionalmente habilitado. Y la invitación es abierta. Todos los amigos policías que tienen que ver con criminalística, la gente que tiene que ver con fiscalía, invitado gratuitamente. Y para nosotros será un verdadero privilegio recibirlo. Muchas gracias. Ahora sí, Heriberto. Nos despedimos. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista o conocer interesantes iniciativas como esta que hemos mostrado en nuestro programa, los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga. Como siempre les digo, tienen toda la información al alcance de sus manos con un par de clics. Así que ya lo saben, visiten www.telerama.es www.telerama.es